Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Creo que Rau se llevó algo, ¿no? Rau se llevó uno, sí creo yo. Creo que se llevó algo, Rau. Sí, sí, Rau se llevó uno. Déjame ver quién más. Bueno, hay productores también que en la parte musical se llevaron su cosita. Pero estas felicitaciones... Hasta para Marc Anthony, felicidades. Sí, felicidades para Marc Anthony. Pero hay personas a veces que... Yo no quiero echarle la mala para que me digan, no, porque ustedes tienen algo en contra, ¿no? Pero hay cosas que a veces se salen como de la mata y se saturan, como tú dices. Se caen de la mata. Se saturan, sí. Y es válido que la gente felicite en un momento regocijo, ¿verdad? De celebración, de júbilo. Pero... De júbilos, como dice Omega. Pero una de las que se ha llamado la atención en su manera de felicitar a la Rosalía es Jailín, la más viral. Que en un post, Conejo, felicitó de manera directa a la Rosalía. ¿Qué puso Jailín la más viral, Conejo, ahí? Para que tú te enteres de qué es lo que es con qué es lo que es. Le tiró su toalla a la Rosalía. No, no, la felicitó. Oye, enhorabuena. Pero más que esto también, estas felicitaciones yo las siento como... Conchole. Después dicen que es que es uno, pero... La siento como sonidista estas felicitaciones. Real. Dice Jailín... Felicidades para mi Rosa. Que es una mujer encantadora, inteligente y con valores que nos sirven de inspiración a muchas mujeres, principalmente a mí. Eres una gran ser humano. Te mereces eso y más porque has trabajado mucho. Jailín le desea éxito y mucha alegría a Rosalía. Lo que yo me pregunto en este momento es... Inspiración para Jailín. ¿Rosalía es coach de motivación? No sé. Porque eso es lo que parece, vieron. Dice que es como motivacional, Iván. Claro, porque esas felicitaciones como que ella es coach de ella. No, 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 no. Ella está diciendo ahí que ella quisiera también llegar a ese punto, ¿verdad? De lo que representa Rosalía, pero que a ese punto usted no llega porque usted quiere. Usted tiene que tener un nivel de educación. Que tengo informaciones. Y tiene que tener un tipo, un estilo de vida de socialización. O sea, a Jailín le abrieron los ojos cuando ella comenzó a ver ese entorno. Y no solamente pensar en la 42 aquí en la República Dominicana y el Capotillo. Que tengo informaciones de que a ella no le quedó de otra. De sentarse frente a su plasma con una vieja taza de porcón. Ajá. Un par de Hershey's y un par de Baena. A Belogrami, que eso fue lo único que le quedó. Pero ¿y por qué? ¿Qué otra cosa tenía que hacer ella? Según tú. No sé. Oye, la información del Conejo. Que él tiene información de que no le quedó de otra. ¿Y qué va a hacer a Jailín, Conejo? No le quedó de otra. ¿Por qué? No, porque ella debió, no sé, ponerse a jugatito o algo. Pero que me dicen como que ella estaba notárica. Porque hubo un exponente por ahí que ni siquiera lo dejaron asomarse por la ceremonia. No, porque no se tiene que asomar porque si usted no está nominado. O sea, no sé. Ahora, yo no sé lo que hay que ver si el esposo de ella es parte y miembro de la academia. Porque eso también influye. Sí. Tú tienes que ser miembro de la academia. Tú tienes que pertenecer a la academia para que la academia te valore. Para estar en la tómbola ya. Para estar en la tómbola y en la vaina. O sea, tú tienes que estar inscrito ahí y formar parte de la academia. Ahora, ¿qué tú entiendes que le van a valorar al esposo Jailín? ¿El malapalabroso del año? ¿Eh? No, por... ¿El que más se ha cagado la madre del día es la madre del año? No, por letras explícitas no es. ¿Digo yo? Porque ahí... ¿El que habla más? En los Grammy hubo canciones con letras explícitas. En verdad... No, 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 no. Sí. ¿Cuáles? Mencioname una. Titi me preguntó. Pero que Titi es una interpretación fusión. Sí, pero... Ah, pero no, no, no. ¿En qué? Las letras no son limpias. No me digas. Papu no dice que mato a una gente ahí. No dice que mato a una gente, pero tú sabes las otras cosas que dices. Me la voy a llevar a todas para un VIP, un VIP. ¿Eh? ¿Qué? Sí, pero ese es el color. ¿Dónde está la Gabriela? ¿La Patricia? ¿La Nicole? Tú sabes, muy bien. Pero que... Pero damos una... Tú sabes el contenido de esa canción. No, maestro, no. Que incita al sexo y demás. Pero y el sexo es malo. Ahora, malo sí es que usted venga a decir que va a matarle a fulano y qué sé yo cuánto. Y eso es más explícito. Porque el sexo siempre se ha jugado con el sexo. ¿Y qué cantas con la guerra? Yo quiero ser un pez. O sea, que tú dices que porque el hombre lo que dice, lo que habla es de él y los dracos y la vaina. Exacto. Es que no hay una intención profesional y no hay una intención comercial en eso que Anuel está cantando, loco. ¿Qué? O sea, lo más comercial que yo he escuchado de Anuel este año es duro. Duro, sí, duro. Es duro. O sea, después todos los otros, malianteo, 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 malianteo. No, pero en el caso de Yailin con la Rosalía hay que ver el nivel de amistad que ella tiene con la Rosalía. ¿Entiendes? Porque ahorita ellas son bien amigas y uno no lo sabe, ¿verdad? Puede ser, pero yo no creo que tampoco hay que sea la más íntima. Porque Yailin fue al concierto de Rosalía y estaba ahí al frente como una casetita o una cosa, pero no diga que ha sido y que la mejor es amiga del mundo. Ella lo felicitó cortesmente para formar parte del conglomerado de artistas que está felicitando a Rosalía. ¿Usted cree que en algún momento Rosalía se preste para colaborar con Yailin? Claro, porque Rosalía grabó con Toquicha. Real. O sea, Rosalía no es una persona... Ahora, yo lo que sí siento es que Rosalía es una tipa que trabaja por vibra. Sí. Te trabajó con Toquicha, pero ella quiso hacer algo con Toquicha. En base a la vibra de Toquicha, lo que demostraba Toquicha, lo que representaba a Toquicha. Bajó al barrio, bajó a Deleo. Pero también estas felicitaciones tienen quizá... Tuve otro... un doble o hasta triple sentido. Para mí una felicitación es sincera, pero también busca sonido. Busca sonido. O sea... Ok, yo no puedo decir que no está sincera porque son unas felicitaciones, pero una felicitación es busca sonido. También, tú sabes que en esa categoría donde Rosalía ganó estaba otra artista femenina nominada. Y eso puede ser con su segunda y su tercera. ¿Entiendes? Esas felicitaciones. ¿Tú crees que si Karol G hubiese ganado, Yailin la felicita? Bárbaro, va a seguir. Bárbaro. No voy yo. Bárbaro, no, no. O sea, ¿qué está diciendo hoy Yailin? Que ella de ese cuadrón, del cuadrón de la Rosalía, que ella aportó a la Rosalía. Porque al final Karol G y la Rosalía son competencia. Sí, claro que sí. Pertenecen a la competencia. Pertenecen a una competencia musical, mediática y musical. Competencia hasta de disquera, porque una es de una disquera y la otra de la otra. Ay, sí, es verdad. Sí, hay una puja. Sí, hay una puja. Rosalía es de Sony. Karol es de Universal. Es de Universal. Pero bueno, de su comentario, que usted entiende, que usted crea ahí, esas felicitaciones de Yailin, ¿son reales o fueron parte del busquismo sonidiscos? Busquismo suidismos. Esa es la nueva ciencia del sonido. Claro, tú sabes. Esa es la categoría científica de la buscadora de sonido. ¿Y cómo se llama? Busquismo suidismos. En español, kitipo. No. Buscadora de sonido. Sí, en español un kitipo. Pero yo te voy a decir algo. Ella fue, esas felicitaciones fueron con un ancle en la mano. ¿Por qué? Para engancharse. Para engancharse el sonido de la Rosalía. De la Rosalía. Sí, que Rosalía, yo te he visto veces. Yo fui un concierto tuyo. Tú me conoces. Y a la misma vez, ella está en todo esto que se está hablando de la premiación. Tú me conoces que la Rosalía y Yailin tengan su número de contacto. Ustedes se tengan en WhatsApp. A lo mejor, ¿por qué no? No, no, yo no creo yo. A lo mejor, porque tú sabes que Anuel es amigo de Raúl. Para mí, la intención de Yailin es en contra de Karol G, eso es todo. En contra de Karol G. Es lo que te digo, que tiene su segunda y su tercera. Son como los fanáticos anti-Lebron. Ustedes, el que esté jugando contra Lebron. Apoyan a cualquiera. El que esté jugando contra Lebron. La vaina es estar contra Lebron. Exacto. Ya. O sea, pues, hubiese ganado Paquita, la del barrio. Muchas felicidades a mi querida Paquita, que soy miradora de ella desde niña, escuchando sus canciones. O sea, en contra de Karol. Que me ha inspirado, le pone. O sea, ella está feliz porque Karol no ganó. Es lo que te digo. Es real. Porque qué casualidad tú felicitas a un artista que está compitiendo con otra artista femenina. Ahora te voy a decir algo. Un premio nunca va a ser, nunca va a ser el valor del éxito de una persona. No sé si me sigue. Sí, porque. Como dice el Yankee. No, pero un premio no se mide el éxito, en verdad. O sea, ella puede estar contenta y feliz de darle a demostrar a Rosaria que sí, que da la de ella. Pero, Karol G le ha pasado el rolo, pero uff. No, que eso. Eso no quita. Y él me ha dado un premio a lo del público. Eso no quita el éxito que Karol está teniendo a nivel mundial. Eso así. Nada, de su comentario, activa la campanita de notificaciones, sonido o realidad. Fue con un angla, las felicitaciones en el chasis. ¿Qué usted dice? Esta es la Meca Urbana. Métame mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. ¡Gracias!